Pero sí, ahora ya se confirma que el fallecido en este accidente, la zona de kilómetro 44, por la caída de un... 48, por la caída de un árbol, ellos estaban volviendo a Asunción, es Gabriel Gabo, su esposa y su hija de aproximadamente 20 años. Es por eso que se habla de tres fallecidos, son los tres integrantes de una familia, una verdadera tragedia, tragedia. Lo que ocurrió en esa zona, nos dicen que tenía un show allí, por eso estaban todos juntos, y a esta hora, cuando son las 7 con 4 minutos, podemos confirmar que el fallecido es Gabriel Gabo, su esposa y su hija de 20 años. Carlos, ¿algún dato más? Sí, es que están trabajando, los cuerpos continúan allí, está la gente de Obras Públicas que va a asistir. El caída no llegó todavía, dice. No, pero sí, hablé recién con el comisario Rodríguez, que es el jefe de policía de Cordillera, están ahí con las maquinarias de Obras Públicas, porque el árbol que cayó, literalmente aplastó la camioneta, y se vuelve muy complicado levantar y quitar ese árbol añoso, gigantesco, acuérdense que es una zona de eucaliptal, entonces, imagínense esos árboles encima de un vehículo como ese. Pero sí, están los documentos de identidad de las víctimas, el parecido físico, y todo indica un 99,9% de que se trata de este conocido locutor Gabriel Gabo, muy identificado con las fiestas, las jineteadas, las fiestas populares, cuya voz también se escucha mucho en la radio y en la televisión. Decirle Cabrera, sí, que es periodista de la zona, dice, siempre caen árboles en cada tormenta, en ese eucaliptal. Bueno, y lamentablemente hoy esta historia termina con derivación fatal. Ya, en instantes vamos a tener fotografías también, gracias al comisario Ruiz Díaz. Ahí está Gabriel Gabo con su esposa, y también se habla de una joven de 20 años. Su hija, su hija de 20 años. El tránsito está totalmente desviado en zona de Curuzú Peregrino. Sí. Para la gente que va por ahí. Sí, nos comentaba el comisario Noordín. Sí, señor. De que están desviando, precisamente. No se puede llegar hasta esa zona, y hay desvíos tanto de ambos carriles, el que va para el este del país, como el que viene desde el este hacia Asunción.